Andamos en materia sanitaria, el Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 573 nuevos casos COVID y ningún fallecimiento, lo que mantiene en 4.055 el total de muertes en la República Dominicana a causa de la pandemia. Con los nuevos positivos, ya son 360.830 los contagiados desde inicio de la pandemia. De ellos, 350.748 ya se han recuperado, mientras 6.027 casos continúan activos a esta fecha. De los casos activos, 484 se encuentran hospitalizados, 187 pacientes se encuentran en cuidados intensivos y 113 están conectados a ventilación mecánica. Santiago es la provincia, una de las más afectadas en este momento, con 120 nuevos positivos, así como el Gran Santo Domingo, que registra 118, por lo que se mantiene, por supuesto, la alta vigilancia de las autoridades en estas dos regiones.